A este niño que viene, ya lo estoy esperando Trae el sol en sus ojos y el abrazo del mar en su voz Cuando nazca mi niño, que me encuentre cantando Mientras a Dios le pido que se lleve mi llenar Lloro a ver si el llanto se lo lleva al aire Se lo lleva lejos, muy lejos de aquí Lloro a ver si acaso los cielos se nublan Y aunque sea la lluvia sea piedra de mí Ay, y de mi niño que viene A este niño que viene, ya lo estoy esperando Nada puedo ayudarle más que el mundo que esconde en mi vientre su amor Cuando nazca mi niño, que me encuentre cantando Canto mientras me olvido de esta vida tan sola que a mí me toco Canto a ver si el llanto se lo lleva al aire Se lo lleva lejos, muy lejos de aquí Canto a ver si acaso los cielos se nublan Y aunque sea la luna sea piedra de mí Canto a ver si acaso hay un Dios que me escucha Ese Dios dormido que no pienso en mí Canto por mi niño que no tiene culpa De no tenerte hecho ni donde dormir Ay, y este niño que viene Canto a ver si acaso los cielos se lo lleva al aire Canto a ver si acaso los cielos se lo lleva al aire Se lo lleva lejos, muy lejos de aquí Canto a ver si acaso los cielos se nublen Y aunque sea la luna sea piedra de mí Canto a ver si acaso hay un Dios que no escucha Ese Dios dormido que no piensa en mí Canto por mi niño que no tiene culpa De no tener techo ni donde dormir Ay, y este niño que viene Gracias